Ganadores Convocatoria Cultura UNC, difusas fronteras. Los folclóricos y contemporáneos se unen a través de la danza, cuerpos que se preguntan qué danzas queremos construir en comunidad. Sábado 15 de octubre a las 21, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. Consulta cómo conseguir entradas en www.unc.edu.ar barra de extensión.